Señoras y señores, estamos en un nuevo video acá en el Muelle del Malecón Así que te quiero presentarte como ha estado este día Vamos con este video, espero que te guste y por favor dale compartir a este video Así de bonito es el malecón, mira que vista Que impresionante vista, la verdad que este lugar enamora a cualquier turista que lo visite Puerto del Triunfo está ubicado en el departamento de Usulután Señores, en el distrito, así se llama distrito de Puerto del Triunfo en el departamento de Usulután Mira que hermosa vista la verdad, déjeme decirte que Puerto del Triunfo tiene el sitio Ramsar Es decir, un lugar de manglares protegido, el más grande de todo El Salvador Así que esperas, tienes que venir a este lugar maravilloso Mira, la verdad que vas a quedar encantado al conocer este lugar súper hermoso Venga a disfrutar de la gastronomía, venga a disfrutar de los viajes en lancha Venga a disfrutar de esta rica brisa marina Que solo te lo ofrece este municipio que se llama Puerto del Triunfo Mira que excelente, que más quiere, la verdad que tienes que venir a este hermoso lugar Te esperamos en Puerto del Triunfo, disfruta de este video Si te gusta, dale compartir, deja un comentario y así nos estás apoyando Mira que hermosa vista tenemos de El Malecón de Puerto del Triunfo Así que vamos con todo con este video No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube Y en nuestra página de Facebook Puerto del Triunfo 360 Y el canal de YouTube El Salvador 360 Podemos observar, muchas personas han venido este día domingo Y ya prácticamente 31 de marzo señores Este día finaliza la Semana Santa a nivel nacional e internacional Y muchas personas han visitado el Muelle del Malecón Por acá vamos a ver como mucha familia ha venido a disfrutar de este hermoso lugar Quiero decirte algo muy importante, mira Este es el Muelle del Malecón Y este es Calek, mira Este es Calek que anda disfrutando Así que saludos a los amigos Por favor suscríbete al canal Este es El Salvador 360 Mira que belleza de lugar vas a encontrar acá señores Acá puedes disfrutar de los diferentes viajes de engancha Y de la gastronomía que te ofrece el municipio Así que a pasarte la genial Acá en Puerto del Triunfo En el departamento de Usulután En el entretenido Pulgarcito de América El Salvador Señor Bendiciones Bueno señores, seguimos acá Para que vean el ambiente que se ha creado acá En el Muelle del Malecón señores Así que un saludo para todas las personas que están conectadas Así que vamos a caminar Para que ustedes vean el ambiente que está por acá En el Muelle señores Es el día domingo Domingo, último día de la Semana Santa Así que vamos a disfrutar de este panorama Que se está viviendo en El Salvador Así disfruta la gente En nuestro Pulgarcito señores Vamos a ver diferentes personas Con su familia, amigos Como decimos nosotros salvadoreños Entre Sheradas señores Así que un saludo para las personas que siempre están ahí pendientes Ahora vamos a hacer unas pequeñas tomas De este día ¿Qué te parece? No sé si ya conoces por este lugar Y si no conoces Por favor dime ¿Qué te parece el malecón? Ahí con todas las tomas que hemos realizado Para que tú puedas decirme ¿Qué te parece este día? Hemos visto muchos turistas La verdad que sí Han venido muchos turistas A pasársela bien En familia Todas las personas Se han venido a disfrutar En este día domingo A probar la diferente gastronomía Que te ofrece el municipio Tanto los viajes en lanchas Como también la gastronomía Que te ofrece acá señores Así que vamos a ver Cómo está el ambiente En este sector En el muelle Vamos a ver ahí A un costado Cómo los emprendedores ahí Están ya Haciendo su negocio Acompañados ahí Cómo disfrutan las personas Por no decir Los salvadoreños En la terminal turística En malecón Específicamente En el muelle Señores Mira Ahí podemos ver Familia Cenando ricas pupusas Y la famosa Pupusa de Curil Ahí podemos ver Muchos turistas Con sus amigos Con su familia Disfrutando De este Hermoso lugar Que es muy paradisíaco Ya que Por acá Se encuentra Esa rica Brisa Marina Señores La verdad que Vale la pena Venir a Puerto del Triunfo En el departamento De Usulután El mero Pulgarcito De América Mira cómo Ellos andan Con su hijo Disfrutando De este Hermoso lugar Y sabes Algo muy importante Que acá puedes hacer Esos ricos En viajes En lancha Mira Así de maravilloso Buenos señores Así se vive El ambiente En el muelle Podemos ver Muchos turistas La verdad que sí No se aleja mucho Porque eso También los emprendedores Pueden hacer Su negocio Y vamos a preguntarles Aquí A nuestras amigas Que están vendiendo Para que nos digan Qué tal estado Este día Más que todo Mira Saludes 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 Qué tal Cómo están Qué cuentan Cómo ha estado El movimiento Por acá Bien Ya está Ah ok Ya partimos Terminando O falta todavía Falta Falta todavía Ah ok Ah ok Bueno entonces Nos alegra ahí Saludarlos ahí Nos esperamos Cuídense Cuídense Como se Para que vean Al cliente Aquí la gente Viene a disfrutar Familia Señores De este lugar Tan bonito Que se llama Puerto Triunfo El muelle De Puerto Triunfo En el malecón Señores Así que saludos Ahí a todas las personas Que se van Conectando Las personas Que van compartiendo Estamos Así que Si te gusta Este video Por favor Deja tu comentario Y darnos Qué te parece Qué te parece Eh La verdad Que está Súper bonito Por acá Pero acá Hace falta Allí Verdad Que tú Te dejes Venir Eh Pues todavía Te queda El día Lunes Martes Para poder Visitar Estos lugares Creo que Algunas empresas Entran el día Tres Verdad Tres de abril Así que Saludes Allí A los amigos Eh Todavía Algunas empresas Entran El Tres De abril Señor Que vean Ustedes Ahí Exacto Así que Mira Cómo está El movimiento Por acá Y como te decía Allá en el sector Como está haciendo Mucho sol Eh La gente Se ha quedado Acá Más que todo Al lado De donde están Los entrenadores Con la diferente Gastronomía Mira Ahí Todos Disfrutando De la Gastronomía Estamos La unidad De turismo Que vale la pena Venir al muelle Del malecón En Patequia Vamos a Por cierto Si quieres Venir acá Solamente Tienes que poner En Waze El malecón De Puerto del Triunfo Y te va a traer A este lugar Te vas a pagar Parqueos Claro Y este lugar Hay parqueos Privados Para que tú puedas Dejar Bien Con confianza Señores Te lo cuidan 24-7 Así que Disfrutad De este otro lugar Bueno A disfrutar Entonces A disfrutar Por acá Así Te hemos Presentado Prácticamente Este video De lo que es El malecón De Puerto del Triunfo Específicamente En el muelle Así que Si te ha gustado Este video Por favor Deja tu comentario Y suscríbete En el canal De Yuzo El Salvador Gracias 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 Gracias